¡Buenas noches, amigos televidentes! ¡Buenas noches! ¡Ya llegó el... ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ay, señores! ¡Esto es increíble lo que está pasando en el mundo! ¡Pero yo les necesito un beso! ¡Porque yo sin besos no arranco! ¡Ay, mamá! ¡Ahí es que viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay, papá! ¡Tú estás celoso! ¡Tú estás celoso de estos besos! ¡Veo, veo! ¡Ahí viene! ¡Ay, Johanna, que está buenísima! ¡Mira, señora, que está por el libro! ¡Y dos vagamundos matándose! ¡No, hombre, no! ¡Así no! ¡Así no! ¡Óigame! ¡Ay, no! ¡Así no! ¡Señores, esto es increíble! ¡Dos comunicadores matándose! ¡No voy a especificar muchas cosas! ¡Para no meterme en ese rabo tampoco! ¡Para que no digan que yo me metí! ¡Pero así no, Jaime! ¡Así no, tú tienes! ¡Así no! ¡Pónganse amigos! ¡Hombre de Dios! ¡Ustedes son comunicadores! ¡Ustedes son como esa vaina! ¿Tú sabes cómo es eso? ¡Que se mueve esta vaina! ¡Ay, no! ¡Así no! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¡El diablo, compadre! ¡El mundo se está jodiendo! ¡No, no, no! ¡Es increíble! ¡Ey, señores! ¡Oigan esto! ¡Los millonarios! ¡Mmm! ¡Los millonarios no hayan que hacer ya! ¡Para ganar esto! ¡Oigan esto! ¡Para ganar dinero! ¡Veo, veo! ¡Veo! Hay un bandido recogiendo postes de esas que... de que uno se lo toma de la peticola, de la cola real, ¡Cogiendo su temito! ¡Para venderlo! ¡Ey! Es una payola, pero hay que decirlo, porque... ¡Ese bendito rico! ¡Vos voy a decir el nombre, para no menterme en lío! ¡No! ¡Yo la pago, no te lo preocupe! ¡Mmm! ¡Estoy cogiendo postes de refresco, para venderlo! ¡Para buscar más cuartos! ¡Ahí no! ¡Ahí no voy yo, papá! ¡No! ¡No! ¡Lo han visto eh! ¡Mucha gente lo han visto ya! ¡La gente que lo han visto sabe de que yo estoy hablando! ¡Ese millonario! ¡Con tantas empresas en mi país! ¡Un líder! ¡Eh! ¡No te da vergüenza! ¡Ese es un putecito! ¡De que son más baratos! ¡De que tienen que gastar muchas cosas ahí! ¡No tienes que comprar estos millos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi no lo dije! ¡Ay! ¡Casi no! ¡Oyeme! ¡Vagamundo! ¡Usted tiene demasiado dinero! ¡Una impuesta que cuesta unos cuantos millones! ¡Así no! ¡Otra vez no! ¡Vagamundo! ¡Rastrero! ¡Mmm! ¡No te da vergüenza! ¡Carajo! ¡Ese estaba acá! ¡Ese está todo! ¡Auuu! 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 ¡Señores! ¡Señores! ¡Coño de какие offeras! ¡Ah! ¡Si no nos acotejámos ninguno! ¡Nos funimos pa! ¡Los funimos pa! ¡Beho pueblo! ¡Beho pueblo! ¡Beeho! ¡Beho pueblo! ¡ice! ¡P Genau! Ay los doctores lasiyoruz los doctores! ¿Qué vamos a hacer con los doctores? ¿ mmh? ¿Cucuén que usted quiere piensa que está ahí? Ha! ¡A'戲 no doctores! ¡Ahora!!! ¡Ahora! ¡Me lookin bien ahora! ahora se han metido arriba racista ahora claro! No quieren operar a un bendito condango, no lo quieren atender, así no, es un ser humano, atiéndalo, eh, si necesita operarlo, opéralo, así para todo, eh, es un ser humano. Yo no sé, ¿en qué se han metido los doctores ahora, últimamente? Tú no estás defendiendo, yo estoy medio paitillo también. No, 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 yo soy un tigre, yo soy un tigre por la madre, yo soy un camioncito estable que no me vino. Veo, veo, ay, señores, diablo, uno tiene que cuidarse. Raycundo, usted tiene que cuidarse, Nelson, tú también, negra, tú también. Óyeme, tú, felo, el más chiquito de todos aquí, hay que cuidarse. Nelson, tú no sabes que le dieron un cañonazo entre chacotes a Maiko Caminero. ¿A quién? ¡A Maiko Caminero! Sí, le dieron un tiempo para quitarle, ay, señores, oye, ¿cómo que está ahí para ahí? Para quitarle tres mil pesos que cargaba en los bolsillos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tres mil pesos porque acababa, mira, recién llegaba a Maiko Caminero. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pum! Entre chacotes le dieron. ¡Con tres mil pesos, señores! ¡Esto es increíble! ¿Quién decía, vos, por ejemplo, si venía de una gira, con tres mil pesos los bolsillos, eso es una vergüenza. Pero me cuesta es que, da, quien lo atlacó, lo paixió al muro. ¡Pum! ¡Ay, así no! ¡El país es un poco más! ¡Señores! Así no, no podemos. ¡Veo veo! 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 ¡Veo veo!